como tratar los hongos en los pies, cuidados y consejos naturales. prevenir la formación de hongos en los pies es sumamente fácil, con una serie de cuidados se pueden mantener a estos libres de indeseadas infecciones provocadas por la onicomicosis, que originan una ruptura de la uña y también una decoloración en esta, pudiendo causar a la vez dolor en la zona afectada. los hongos en los pies son algo que en cualquier momento puede aparecer en la epidermis de cualquier individuo si no se toman los cuidados y las medidas preventivas para que estos no se desarrollen en tus pies. cuidados para el tratamiento de los hongos en los pies, como se forman los hongos en los pies. los hongos en los pies pueden aparecer por distintas razones. estas pueden ser a causa del medio ambiente en el que la persona se encuentra, tales como entornos húmedos, como por ejemplo, usar calzado mojado, estar en duchas públicas u otros sitios donde la humedad es intensa y apropiada para la reproducción de ecosistemas micóticos. todos estos factores y hábitos pueden influir de forma directa en la aparición de los molestos e incómodos hongos en los pies. pero no son los únicos. también por el uso de calzado o ventilado, mediante una infección ya sea por un corte o una apertura en el pie así como y déficit circulatorio en dicha zona. cuidados para evitar la aparición de los hongos en los pies a continuación serán mencionados consejos para evitar la aparición de los hongos en los pies, estos son fáciles de aplicar en la vida diaria y consisten en el uso de productos comunes para el cuidado de estos o para la precaución al estar en lugares húmedos. onicómicos y síntomas, mantener los pies correctamente secos, ya que los hongos necesitan humedad para desarrollarse, el calor y tener los pies húmedos son el perfecto ambiente para estos. si eres propenso a que tus pies tengan sudor, procura luego de limpiarlos, secarlos apropiadamente, especialmente entre los dedos, el uso de talco puede ayudar a mantenerlos secos, sobre todo si se sufre de sudoración excesiva. tener una correcta ventilación, como antes se mencionó, el uso de calzado que no permita la correcta ventilación en los pies puede ocasionar la aparición de hongos en estos, utiliza calzados que permitan a tus pies estar ventilados en todo momento. el uso de una toalla exclusiva para tus pies, además de ser sumamente higiénico, es un elemento de gran importancia, pues a una toalla de uso exclusivo para el secado de tus pies. luego de usarla procurar a dejarla al aire libre para que se seque bien y no se formen hongos en ella. tener extremo cuidado cuando se está en una zona pública, zonas tales como piscinas, gimnasios, piscinas, clubes pueden poseer duchas públicas, estos lugares debido a la alta humedad tienden a poseer riesgo de contagiar a las personas de hongos en los pies y en las uñas. por esta razón es importante utilizar sandalias de baño, sin embargo, se recomienda luego aún con estas, lavarse los pies luego en un baño privado, puesto que el uso de sandalias de baño tampoco garantiza la seguridad de no contraerlos. hongos piscina, como tratar los hongos de los pies en caso de contraerlos se recomienda acudir al médico una vez veas la formación de hongos en los pies exista, sin embargo, hay una serie de tratamientos caseros que podrían contribuir a tratarlos hasta su eliminación. a continuación se mostrarán algunos métodos de como eliminar estos de tus pies, el ajo, teniendo una acción antibiótica y antimicrobiana, favorece la eliminación de los gérmenes y hongos, la forma de utilizarlo es machacando 10 dientes de ajo hasta formar una pasta, echar esta en agua tibia, dejarla unos minutos en reposo y luego sumergir las áreas afectadas en esta mezcla. con el uso de una pasta de bicarbonato de sodio y zumo de limón que se aplica directamente a la zona infectada para eliminar los hongos. el uso de vinagre de manzana, la cual es capaz de regular el pH de la piel, alterando las condiciones que necesitan los hongos para propagarse, sumerge los pies en un recipiente con este durante 15 minutos y luego proceda a secarlos y aplicar crema hidratante en la zona infectada. como se ha dicho anteriormente, estos tratamientos pueden ser efectivos, pero es necesario acudir al doctor una vez que se detecten los hongos en los pies, evitando así una evolución fúngica en las zonas infectadas.